Más que nada es dirigirme a los empresarios de Chiclahuapan, como dice nuestra regidora, conozco a la mayoría, la mayoría me conoce. Es principalmente, ¿cuál es la labor en la Contraloría? Pues en primer lugar, el tema de mejora regulatoria. Tratar de hacer las cosas y los procedimientos lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que ustedes como emprendedores, como gente que genera desarrollo económico, no tenga problemas al poder actuar para los trámites dentro del ayuntamiento. El presidente municipal fue lo primero que nos indicó. Vamos a tratar de dar el mayor número de facilidades, siempre y cuando estén dentro de la ley, a todos nuestros empresarios. ¿Para qué? Para que el desarrollo económico se genere. Sabemos que lo más importante, una de las labores más importantes que hay aquí en cuestión de desarrollo económico es el turismo. El turismo está bien identificado con Chiclahuapan, pero también la industria, la industria manerera, la industria de las esferas, la inclusión de los dulces y otro tipo de industrias que existen en Chiclahuapan, Chiclahuapan, pues es un polo de atracción para inversionistas como los que ustedes representan. Y tengan la seguridad que por parte del ayuntamiento vamos a estar vigilando las cuestiones de que no haya acobos, de que no les detengan los trámites para poder obtener algún tipo de canogías. En pocas palabras, tratar de eliminar la corrupción que pueda existir. ¿Para qué? Para que todos sus procedimientos sean lo más pronto posible. Las puertas están abiertas para cualquier sugerencia, cualquier comentario, y lo que requieran por parte de la Contraloría Municipal, a petición del Presidente Municipal, lo hacemos en el momento. Muchísimas gracias, bienvenidos y buena tarde.